Música Mi gente, mi gente, ojalá que todos anden al millón 300, 400, gracias por otro video Se los agradezco que estén viendo otro video, la verdad de todo corazón Y ojalá que les guste este video nuevo, la verdad, de qué se va a tratar este video Se va a tratar de nada más y nada menos de la perrona, la Frankenstein Que la vamos a estar llevando a un lugar muy importante para nosotros ¿Por qué? Porque nos está fallando un poco Pues le dije a mi carnal, le dije, creo que conozco a alguien que me puede hacer el trabajo Y pues nos va a ayudar y ojalá que todo salga bien ahora Les quiero enseñar todo el proceso, la van a venir ahorita a recoger en la reca Y de ahí nos vamos a ir para, creo que es Cedar Hill O Lancaster, no me acuerdo, creo que es Lancaster Cuando vamos a llevarla allá con un gran amigo que se llama Rafa Rafa Performance, allá para toda mi gente, le voy a poner la descripción De su Instagram, acá abajito mi gente, como quiera Hay que no hablar mucho y vámonos a llevar la troquita y a subirla y vámonos Pueden ver mi gente, la truca, no es a ver, no anda muy bien mi gente No anda muy bien la troquita No se está escuchando muy bien, quiero que la escuchen Va a batallar un poco mi gente, ahí disculpen pero va a batallar La truca mi gente, como pueden escucharla, como la pueden escuchar, como la escuchan Ahí se escucha un poquito mejor, pero como quiera la tengo que llevar para que la arregle Mi carnalillo, le tengo que hacer el paro a alguien que yo conozca y pues le tengo que hacer mi cambio Mi gente, ahí como la pueden ver la troquita, bien perrona A ver, ojalá que ya cambie y que escuche mejor mi gente Llego a la grúa, acaba de llegar Como pueden ver aquí, se está reversiendo, ahorita vamos a subir la troquita Andrés Tone Service, aquí se llega para todos Es todo Es todo Es todo Pueden ver mi gente, ya está subiendo la troquita Pues obviamente que podemos hacer mi gente, pero que la arreglen no más Vamos a llegar aquí, al lugar donde vamos a traer la troquita RR Performance, allá para mi gente Quieres saber, en frente de la Sauger Plaza, es de un indoor ahí La verdad, apenas que vamos a llegar aquí Vamos a ver que necesita la troquita Pues la verdad, pues nomás dejarse al vato y que la cheque y a ver que me puede decir de la troca Les pude enseñar mucho del proceso, como estoy hablando con el señor Por qué, porque son unas cosas privadillas que uno tiene que hablar de la troquilla Pero como quiera, aquí se va a caer con buenas manos, primero Dios, que todo salga bien RR Performance mi gente Les voy a poner el número, su Instagram, a toda la gente que quiera venir a visitarlo Ese señor, tiene unas trocas bien perras allá adentro Me gustaría enseñarles, pero ya el tiempo está recortado Pues la verdad, gracias, gracias por estar viendo el video Y ojalá que, es un video corto como siempre mi gente Pero como quiera, se los agradezco de todo corazón Y como quiera, we're out right we're out, we're out, let's go